¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar que tengo mucha información, están pasando muchas cosas fue durísimo despegarme de Pluto TV porque está en un muy buen momento están pasando cosas muy lindas de ver me puse la de la cabeza vacía para el homenaje me puse una que es como una media cabeza, como que le falta la sapiolita y nosotros es lo que queremos, es nuestro objetivo ser así, por eso vengo el otro sí, estuve bueno, tengo mucho para contar y a mí me han enseñado yo de periodismo no sé nada ni quiero saber, ustedes saben que a mí la disciplina periodística lejos, lejos, pero yo he aprendido que la noticia de último momento hay que darla primero sobre todo para enganchar a la gente y bueno estamos teniendo el tema de que señor taxista está a punto de hacer abandono de casa que él dijo bueno a mí me sacás al niño tupper y me sacaste las raíces yo a mí no hay nada que me arraigue acá entonces él ahora quiere hacer abandono ha tocado timbre de confesionario pero yo ahora le voy a explicar por qué vamos a hacer los titulares primero tenemos ese tema y después estaban haciendo una charla había una charla que estaban teniendo muy linda en el patio en el jardín ese que andan todo el tiempo son lombrices están todos los días ahí revolcados en el barro ese bueno y estaban ahí charlando y salió la temática del fin del mundo entonces cada uno dio su teoría una cosa rarísima una situación rarísima y requiero rescatar dos conceptos que se han vertido en esa charla del tipo bueno cósmica que han tenido los parties todos en culo todos hablando de este tema en culo pero bueno hablaban sobre el fin del mundo y el señor el conejo el que no puede estar tres días sin ponerla dijo que el fin del mundo es una pelotudez que el fin del mundo que no le vengan a joder a él con el fin del mundo porque es una pelotudez eso dijo el conejo para que vean como como oscila la ideología dentro de la casa digamos los conceptos teóricos el señor el conejo va por la línea a mí no me vengan a romper que el fin del mundo es una pelotudez y después la chica Martina la chica más odiada por país argentina dijo que está científicamente probado que el fin del mundo va a pasar digamos ella quiere aportar su dato científico de que el mundo en algún momento se va a acabar digamos no le pidan más precisión porque bueno ella lo que puede aportar pero digamos tenemos como los dos polos ideológicos ahí adentro haciendo una pelea por la ciencia porque bueno de ahí saldrá quizás quien sabe el invento que el día de mañana vamos a hacer el resumen de la gala de ayer de lo que sucedió ayer siempre estando al tanto y al mar o sea yo tengo acá encendido del otro lado Pluto TV a ver si señor el taxista hace abandono de casa que me encantaría porque así a mí lo que hay algo que me gusta en la vida es ver un macho humillado y que ojalá realmente sea tan temblequito que se vaya porque se le fue el niño tupper me parecería poético poético pero bueno vamos a la gala de ayer quiero ver qué están poniendo a ver si estoy recibiendo insultos o algún tipo de amenaza no estamos por el momento estamos bien que infumable irse pensé que me decían que infumable sos porque yo estoy bueno ese es un tema que hoy vamos a tratar con respecto a los participantes de Gran Hermano yo no sé qué está pasando evidentemente la gente está toda sociópata pero bueno no importa estaba nominado el católico taekwondista que nos cae fantástico realmente el católico taekwondista yo ayer cuando lo salvaron porque él fue el primer salvado y ayer cuando lo salvaron yo grité viva salta viva Dios es de golpe como que entré no sé urtube y entró en mi cuerpo no sé qué no sé qué pasó yo ahora de golpe soy del team de este chico pero bueno claro todos lo querían sacar a él nadie entiende por qué porque el chico no habla pero bueno todos lo querían rajar a él y él fue el menos votado o sea el más querido por la gente en ese momento quedan el niño tupper y el chico libertario que acá me voy a meter voy a hacer como el subtexto yo lo que quiero decir es lo siguiente yo no sé en qué momento la gente dejó de temerle a la gente y considerar que la gente le debe algo a uno porque estos dos pibes estaban totalmente el libertario y el niño tupper totalmente convencidos de que el país entero los ama y a mí me parece que esto amerita tratamiento psiquiátrico digamos porque no sé yo ya prendo la camarita acá y yo ya doy por sentado que la mayoría de la gente que me está mirando me odia o sea el contacto que siempre tengo con el otro es un poco refractario porque el ser humano no es bueno digamos y cómo puede ser que esta gente confíe tanto en que por una semana de estar ahí adentro que va a haber una cruzada nacional por estos dos boludos digo hay una desconexión impresionante porque claro lo salvaron al chico taekwondista al católico taekwondista y los otros dos miraban como diciendo pero y esto y esta trampa que han hecho y yo veía twitter y todo el mundo era vamos aguante salta que cante una chacarera o sea estamos todos festejando cómo puede estar tan desconectado con lo que pasa no sé yo empecé hablando mal del 8 y después cuando vi que todo el mundo lo quería dije bueno yo no hablo mal mal del 8 porque esto es terrible entonces digo qué pasa desconexión la cosa es que hay que quedar en placa el señor el niño tupper totalmente devastado el niño tupper chorreando por la tapita chorreando agüita por la tapita el niño tupper y el libertario que el libertario ayer que yo ya he contado que el libertario a mí lo que me molesta mucho es que tiene el pelo que tiende a enrular pero no enrula y ayer lo tenía más bien enrulado y era una mezcla como entre Millet y Rubén rara rarísima un chico que no a mí no me cae muy mal muy mal pero bueno entonces bueno ahí shock y conmoción voy a leer lo que dicen ah no no estamos bien estamos bien estamos bien bueno porque hoy me escribió una y me dijo mira si vas a hacer un vivo y no nos vas a dar pelota la verdad que no lo hagas o sea tan lo siento tranquilo estamos todos tranquilos eso es muy bueno bueno qué sucede todo esto en una gala que a decir verdad se hace eterna este mensaje yo se lo voy a dar a personas telefe porque evidentemente a mí me está mirando lo que me pregunto también es por qué no me contrata alguien que yo pedí subtítulo y subtítulo se me ha dado digamos entonces evidentemente mis pedidos están llegando lo que yo voy a pedir también si no podemos hacer una versión gala un poquito más resumida porque si hace un poco larga yo trabajo a las cuatro de la mañana me levanto y si me termina la gala a la una digamos a mí se me cuesta un poco sobre todo la última o distribuyan mejor porque la última parte es todo ayer realmente eran las doce y media de la noche y en mi televisor sonaba Zafirus Zafirus o sea claro vuelve Santiago del Moro ¿querés vender oro? no, no quiero vender oro quiero ver si se va el niño Taf no se puede va mira la televisión así todas las propagandas te las dejan al final entonces por favor díganme la definición si me las vas metiendo en el medio que feo suena eso pero si las vas metiendo en el medio no se siente tanto Zafirus a la una de la mañana bueno no, no estoy con mate estoy con mate ay bueno no me acuerdo donde quedé bueno la placa niño libertario y la placa niño tupper quedan los dos todos sabían cuando eso sucedió todos dijimos chao niño tupper ahí empieza Santiago del Moro a hacer yo sigo sosteniendo que es lo que mejor está haciendo Santiago del Moro porque acá se necesita alguien sobreexcitado y Santiago del Moro siempre está ayer tenía una camisa esto es una falta de respeto digo yo esto lo voy a tener que hablar una camisa con dos hileras de alfileres de gancho hileras de alfileres de gancho que hacemos Santiago y esto no se puede comprender bueno Santiago del Moro ahí empieza a hacer un juego con las familias las familias del chico libertario y las familias del chico tupper que esto es importante por eso hago y reparo un helio primero de la familia del libertario yo lo único que voy a decir es que la mamá del señor libertario tiene cierta vibra cierto aire a la hermana de mi ley cosa que también cierra digamos una cosmovisión de vida y después con respecto a la familia del niño tupper la madre del niño tupper que bien sabemos que tiene 10 años menos que el niño tupper la verdad fue porque si hay algo que tira en la vida es aquello que uno ha dado a luz porque esa mujer tenía una vergüenza estaba realmente diciendo por favor que salga de ahí este pelotudo que a mí me arruinó la vida esta se notaba además porque la señora del libertario había llevado unos carteles unas cartulinas unas cartapestas que había hecho para que recibiera su hijo con unas buenas cartapestas y la señora del niño tupper tenía dos cartulinas color blanca que ya si me vas a hacer una cartulina y es color blanca medio que me odiás pero bueno no importa dos cartulinas color blanca que estaban escritas eso estaba escrito con una big trazo fino o sea todo muy hecho a la entrada del canal nadie quería hacerle una cartapesta al niño tupper una vergüenza tenía y lo dijo dijo no 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 yo no me voy a hacer responsable de esta bolude que hizo él de acá adentro porque mi hijo es otro y si él es tarado y va y muestra no yo no voy no me voy a hacer cargo de esto la novia dijo mira yo vine pero la verdad vamos a tener que tener una charla porque quedó como un boludo o sea como todo y después la madre dijo esto es genial porque háganse la idea háganse la idea la madre tiene 10 años menos que el niño tupper la novia la chica albina si el chico tupper y la madre del chico tupper dice y acá vino el mejor amigo el mejor amigo del niño tupper y sale de atrás un señor pelado con una chomba verde agua que yo creo que superaba los 65 años entonces le ponen el micro y ya decías como en qué situación o ámbito social coinciden el niño tupper con este señor que digamos para mí va muchísimo a cocodrilo y el señor le ponen el micro ay no me voy a poder salir de acá ay no me voy a poder salir entonces le ponen al micrófono al señor pelado este que regentea con cocodrilo y dice el señor dice le dicen usted como se llama señor y él le dice no me acuerdo el nombre pero era un nombre como tipo lucky o me dicen el rey de la noche y ahí todo se volvió rarísimo todo se volvió muy raro porque la madre tiene 10 años menos que el hijo la novia es albina el mejor el mejor amigo tiene 70 años y lo que te hago corrido voy a tomar un mate porque estoy muy tentada y no voy a poder seguir y me empata mucho ay por favor después un cafecito una recomendación muévame el algoritmo porque realmente estoy dejando la vida acá bueno entonces bueno vuelven a piso vuelven ah no y fue muy lindo porque en un momento la mamá del niño tupper dijo no él no está mostrando lo que es paso siguiente van a la casa le dan la palabra al niño tupper y dice yo me mostré como soy entonces no había manera de rescatar ese boludo y para mí la madre lo estaba esperando para le decir mira vení te están comparando te están comparando con papá lucchetti sos tarado tomás o sea realmente el chico la debe estar pasando mal en este momento me voy a morir bueno entonces vuelven y bueno efectivamente Santiago del Moro ingresa a la casa hacen los dos su devolución el libertario está muy con esta de hablarle a la gente la gente no quiere que le hablen más quiere que ustedes vivan que convivan entre ustedes no que sean divos ahí adentro es un juego de relaciones no para hablarle a la cámara para eso uno tiene un celular no están entendiendo el juego bueno ellos creen que son estrategas le hablan todo el tiempo a la cámara y la gente no quiere escucharlos a ellos quiere verlos interactuar jugar con la psiquis del otro no hablarme como si fuese un influencer entonces la cosa es que bueno el boludo este del libertario hablaba y bueno se da por efectivamente la noticia de que Niño Tapper debe hacer abandono de la casa Niño Tapper estaba totalmente incrédulo porque él cree realmente que es un ídolo nacional él cree que es un ídolo nacional bueno si leo los mensajes yo me muero acá digamos no puedo más bueno entonces él creía que era un ídolo nacional y no podía entender ahora si él no podía entender el taxista no el taxista estaba en brote el taxista recuerden que el taxista se había agarrado con el chico católico ah porque fue así el chico católico se fue a servir agua el chico católico salteño taekwondista se ha ido a servir agua a la canilla cuando el taxista estaba hablando y estaba contando una anécdota sobre una vez que a él le cortaron el polvo con la mujer de sus hijos entonces él se ofendió muchísimo de que el niño católico taekwondista por ahí se quisiera servir agua porque la anécdota no le sumaría demasiado y bueno ahí se armó un tole tole terrible y el taxista le dijo al católico taekwondista a ver vos te vas a ir el domingo y no para qué lo salvaron primero entonces claro ahí chocaban los planes yo dije acá me voy a tener que ir a Pluto TV me voy a tener que ir hasta las 5 de la mañana mirando esto porque realmente acaba de explotar el mundo bueno el niño libertario le agradecía a la gente decía gracias mi gente yo confío con ustedes se vota en negativo chicos no le agradezcas tanto porque la gente está votando para que vos te vayas y si vos no te fuiste es porque la gente se endeudó en dólar MEP para sacar al niño tupper no es porque te quieran a vos saliste segundo eras el que venía después pero no entienden el juego no lo están entendiendo el niño libertario dice todo el tiempo que tiene un plan que tiene un plan que tiene un plan pero nunca muestra el plan para mí el plan es dolarizar porque la verdad que no se ve otro plan y no hace estrategia con nadie porque se ve que la gente le debe preguntar qué opina del estado y si no dice es un parásito no me puedo unir no puedo hacer alianza no entiendo la verdad no sé lo que va a hacer estoy leyendo lo que me puse este chico libertario en un momento estaba mostrando un tape con respecto a esto que no tiene plan y él dijo yo llegué hasta acá este es el momento de dejar de esperen es el momento de dejar de enseñar para empezar a tomar lección siete días llevas adentro qué enseñaste qué lección se entiende que tienen todos como un delirio de grandeza de realmente y yo la verdad lo único que tengo es temor de vivir no entiendo cómo pueden tener el ego tan arriba pero bueno evidentemente no sé lo que pasa que a mí me parece sociópata esto no hay registro del otro ya no hay más registro del otro bueno listo ah después fue muy lindas las repercusiones cuando se fueron porque una teoría muy linda fue la del alfa que el alfa viene zafando y te digo algo me está empezando a caer bien porque la verdad que digamos es un señor muy pesado un señor muy pesado y un señor rarísimo y estaba hablando de que debía unos papeles de la embajada de Estados Unidos no sé rarísimo bueno pero la verdad que ya lo tratan como el ojete digamos cualquier cosa que dice el señor disculpa me estás usando este vaso mira salí de mi visto alfa entonces ya si lo dejaron para eso la verdad que también qué sé yo no me parece bueno entonces bueno el señor el alfa él tenía la teoría de que en realidad al niño tupper no lo sacaron no lo sacó la gente lo sacó Telefay Paramount porque el niño tupper promocionaba mucho a TikTok porque el niño tupper todo el tiempo decía yo acá si haría un TikTok yo acá también como para que vean como el registro de temas que se manejan en la casa yo acá había un TikTok yo de esto hice un TikTok el otro día me contestaron un TikTok entonces como el niño está perdiendo el tiempo hablaba de TikTok alfa dice que eso fue una venganza de Paramount porque él está promocionando otra plataforma la verdad que es un experto en nuevos medios el alfa la verdad esta es para usted señor yo no creo la verdad que yo creo que acá el pueblo argentino también se expresó un poco bueno todos tienen como razonamientos mágicos ¿se entiende? se ha perdido la razón un poco vengo a plantear eso todos tienen razón nadie piensa bueno cayó mal porque es un niño tupper por ahí no la gente no está tan familiarizada con los niños tupper quizás es una forma de exclusión pero no está familiarizada entonces no podían pensar eso no es una venganza de Paramount porque el niño tupper habla de delirios mágicos tienen yo no entiendo bueno bueno se va el niño tupper anabólicos a media asta digamos Smirnoff lloviendo llorando Smirnoff todo bien ah hubo un momento muy lindo que sale de la casa lo recibe Robertito Funes Ugarte y se cortó la luz entonces era como bueno el niño tupper la verdad el peor paso por la casa de toda la historia de Gran Hermano bueno ahí lo recibe la familia la familia muy avergonzada muy agachadita muy cabezagacha digamos no gusto no gusto bueno después también mostraron un tape eso también señores Telefe ya que me están viendo mostraron un tape de la cena de los nominados yo agradezco es un muy lindo material pero al chico Holder no se le entendió absolutamente nada desde que entró a la casa y encima me lo ponen con la boca llena ya era como ruidos guturales yo no entendía absolutamente nada me parecieron a lo que voy es si me van a hacer la gala tan larga y me van a tener a la una de la mañana escuchando Zafirus Zafirus por ahí omitir ese tape que no se entiende nada o en caso contrario subtitularlo digamos como para que yo pueda incorporarme a la conversación la musicalización de la gala es rarísima todo quedó año 2007 2008 musicalizan los tapes con canciones del 2000 yo encantada digamos era mi época de joven para mí un gustazo pero me parece que para los chicos de ahora por ahí quedó un poquito atrás bueno y después también hay una pareja hoy que se armó que ya estaba pero que hoy se consolidó que es la pareja de Maxi el cordobés jodón con Daniela la que tuvo una vida muy difícil porque no la invitaban a los cumpleaños que bueno ellos han oficializado una pareja quiero decir también que a partir de este momento todo lo que a mí me separa de la señora Romina la diputada solamente por el hecho de que ella fue diputada porque la verdad que me cae bien digamos sacando ese tema que un poco me indigna me cae bien me cae bien Tiago me tiene podrida digamos que proponga algo la verdad no propone nada y después también lo que pasó es que han metido la espontánea metió la espontánea qué decirles cómo se llama este nene este nene es del equipo del taxista el niño tupper un rubiecito que anda atrás de ellos todo el tiempo y que no tiene mucho poder de opinión pero bueno acá se destapó dijo yo voy a clavar la espontánea anda a saber a quién se la clavó no sé lo veremos el miércoles el próximo capítulo bueno no sé no tengo nada más para decir creo ah sí y ahora ah porque me olvidé esto el niño tupper perdieron la prueba semanal digamos lo primero que les dieron para hacer ya lo hicieron mal tenían que cuidar que el agua cayera una cosa una pavada bueno se empezaron a rascar como hace todo el tiempo y perdieron la prueba semanal entonces ahora van a tener que comerte el gopor con mayonesa digamos acá se va a poner lindo porque empieza a salir realmente el instinto humano entonces bueno ahí se va a poner lindo y qué pasa el niño tupper antes de hacer abandono de casa se había encanutado comida mira que viene el niño tupper pero bueno también tiene un poco de razón porque es un niño tupper el niño tupper contiene comida que iba a contener entonces se había encanutado comida y no sé si la encontraron o no la encontraron él se encanutó comida y hoy el taxista el niño tupper se encanutó comida con el aval del taxista digamos obviamente que lo trasladó el niño tupper trasladó al tupper con la comida bueno y hoy el taxista sale de dormir él estuvo todo el día durmiendo la siesta se ve que el proceso saludo el oci digamos durmiendo la siesta bueno y él salió y dijo me han robado los cigarrillos me han robado los cigarrillos me han robado y ladrón que roba un ladrón bueno pero ahí él empezó a caer en brote caer en brote caer en brote y tocó el timbre del confesionario no sé qué está sucediendo en este momento tampoco creo que eso lo pasen en Pluto TV me parece que me lo van a editar pero bueno no importa y ahí hay el conflicto ahora porque claro el taxista que él todo el tiempo mira acá me dice yo acá no vengo a ser amigo yo vengo a jugar acá yo vengo a jugar y me vengo a cargar a todos y yo la gente no siente empatía con vos los que están en la casa quieren verte muerto digamos no entiendo que estás jugando solamente es hacer odiado digamos pero bueno y él cree que es amado se entiende que hay mucha diferencia entre la realidad y la percepción pero bueno no importa ellos sabrán y bueno ahora estamos en crisis porque parece que el niño el taxi driver quiere hacer abándolo de casa no lo va a hacer abándolo de casa porque le gusta la plata ese acá lo tengo acá bueno algo más me quieren decir acá hay una pregunta hacemos esta charlín y nos vamos la estrategia del taxista es cero ¿saben qué es lo peor? ¿saben qué? esto acá voy a hablar en serio ¿saben qué es lo peor? en todos veo cierto nivel de postura de hay una cámara yo creo que él debe ser odioso así ¿se comprende? eso es lo que más me indigna digo el conejo es un chico normal la verdad que el conejo solamente quiere coger digamos pero es un chico normal la chica Daniela que está muy mal porque no la habían invitado a los cumplanitos la verdad que dijo esa boludez en el casting pero es una chica normal digamos hay otra que también le decían que era una milipili al final ahora está siendo la héroa este es así entonces ahí ya mi indignación es total y absoluta porque este hombre después emite un voto entonces este se convierte en problema para mí también pero bueno tiene que ser Stanley el termo regálenmelo el 20 de noviembre cumplo años el mismo día del mundial ah voy a hacer un anuncio voy a hacer un anuncio que vemos que estamos bien entonces voy a hacer un anuncio voy a empezar a hacer estos vivos vía Twitch ¿por qué? porque a mí me van a abonar un dinero y a mí eso realmente me vendría muy bien no empiecen con no sé usar Twitch no sé cómo se hace es un link ustedes entran ahí y lo ven tal como están viendo esto digamos no hay más no hay más dificultad no se tienen que armar cuenta si se la arman mejor a mí me viene bien la verdad que me va a venir bien pero tampoco es que está mamá vos no la tenés que abrir podés verlo directamente ¿se entiende? entonces bueno de esa forma yo voy a tener un ingreso de dinero igualmente eso va a ser los vivos los videos los voy a seguir haciendo acá ¿sí? acá seguimos normal hay que adaptarse a los cambios sobre todo si esos cambios a mí me pueden dar un ingreso de dinero que en este momento realmente me vendría muy bien entonces también por el otro pensar un poco en el otro y no tanto en la comodidad de uno si no hacemos Twitch y Youtube también Twitch y Youtube entonces el que lo quede va a un lado para el otro ¿se entiende? pero de esa forma yo también no les estoy pidiendo plata todo el tiempo a ustedes porque a mí me da un poco de calor a veces realmente un poco de calor me da entonces si le puedo sacar plata al capitalismo ¿por qué le voy a sacar plata a ustedes que somos los tributistas como yo? ¡Uy! ¡Cuánta pregunta! ¡Uy! ¡Cuánta pregunta! Ya arrancaron con toda la pregunta Romy Maxi está con Juliana no con Daniela bueno tomen nota la verdad yo todavía no las distingo bien me caen todas bien eso lo quiero dejar asentado todas bien me caen pero no las distingo muy bien todavía Maxi está con Juliana Maxi está con Juliana no con Daniela bueno este tema ofendió muchísimo pido disculpas la verdad por este dato que no he dado correctamente vas a estar en el debate del hotel no lo sé ojalá me encantaría estoy viendo los comentarios del Twitch porque tampoco quiero perderlos ¿se entiende? bueno espero que mamá lo esté viendo porque ella un poco es mi asistente entonces mirá la gente comentó que esto la gente acá ella no te digamos está muy atenta también bueno hay que dar el salto chicos en algún momento porque si no realmente me ha quedado vieja vamos a Twitch se va va le mandamos un saludo a mamá recuerden en la página de inicio está el cafecito ahí se pueden aportar me pregunto ya lo conté Sebastián ¿qué estabas haciendo? te fuiste te fuiste de mi vivo Sebastián quiero saludar a todo el pueblo del tipo Boca saludar a todo el pueblo del tipo Boca que es muchísima gente y que a mí me alegra muchísimo que la gente esté feliz a la gente de Racing decirles que fue muy importante lo que hicieron a mí me cae también todos los equipos que fue muy importante lo que hicieron y que también se lo podrán contar a sus hijos en algún momento no sé hay que encontrarle el lado positivo a las cosas a los equipos de Independiente River que me alegra mucho que no hayan ido para atrás yo todo esto digo cosas que estoy repitiendo yo no entiendo nada de lo que estoy diciendo todas repeticiones solamente deseándole a todo el pueblo argentino que viva en paz y feliz que el equipo Independiente River que no han ido para atrás y que eso alegra muchísimo al juego deportivo le hace muy bien al deporte y que aguante Caloni también eso quería decir bueno recuerden que tienen el cafecito si ustedes quieren aportar algo nos vemos no sé si mañana el miércoles seguramente mañana por ahí hacemos videos y el miércoles ya probamos Twitch a ver qué onda o Twitch YouTube vamos viendo vamos viendo yo les voy avisando bueno después les dejo una encuesta igual también para que ustedes me reafirmen ahí si estoy haciendo lo correcto o si esto va en franca caída hasta mi descenso absoluto al quinto porque si ustedes me dicen todos en manada no vamos a Twitch yo me quito la vida primero pero bueno voy a recapacitar entonces yo también necesito la opinión de ustedes bueno los quiero nos vemos y adiós